¡Hola! ¿Qué tal chicas? ¿Cómo están? La saluda su amiga Nena Guzmán y en este video les voy a mostrar una técnica que yo utilizo en ocasiones, sobre todo cuando voy a cantar, cuando voy a salir, cuando voy a algunos premios y sobre todo cuando quiero que mi escote se vea muy bonito. Y bueno, casi ninguna mujer estamos conforme a veces con nuestro cuerpo, ¿no? Y el busto es algo muy importante de una mujer, es una parte muy sensual, o al menos a mí me gustan mucho los escotes que sean sexys en ciertas ocasiones. Y bueno, voy a enseñarles con maquillaje cómo podemos resaltar un poquito. Como pueden ver, yo tengo una piel bastante amarillenta y a mí se me ven bastante las venas. Entonces voy a hacer algunos pasos que en realidad se hacen muy rápido cuando ya tenemos la práctica y puede variar. Si tu piel es muy lisita, si tu piel tiene un tono muy parejito, podemos quitar algunos pasos. Pero pues mi piel sí que necesita ser unificada porque tengo muy muy marcadas las venas, mi piel es bastante amarillenta. Voy a comenzar aplicando un fix cualquiera, en esta ocasión estoy utilizando el de Hard Candy y voy a dejar que esta zona se hidrate un poquito. Dependiendo de la ocasión es como voy a elegir mi base de maquillaje. Si quiero hacer esta técnica para un día común, puedo usar una BB Cream, pero cuando voy a utilizarla para un evento, sí ocupo que sea una base que dure. En esta zona no produzco brillos, ni mucho menos, pero quiero que en las fotografías, por ejemplo, no refleje un flash, no se vea muy blanquezca esta zona. Entonces voy a utilizar una base de maquillaje que no tenga protector solar. Y como tampoco quiero que quede muy muy cubierto, voy a escoger una base de maquillaje que sea ligera, de ligera a cobertura media. Y en esta ocasión voy a estar utilizando esta que es la Matte Poreless de Maybelline, en el tono 228. Lo que voy a empezar a hacer es aplicarla con una mofeta. Me gusta esta porque aplica el maquillaje muy rápido. Y como muy ligero. Ok, ahí más o menos ya quedó. Obviamente si ustedes traen una blusa como esta, tienen que unificar un poquito estas áreas porque si no se ve mucho la diferencia en fotografías. Ya hay maquillajes también hoy en día para el cuerpo. En caso de que no lo tengan, pues con el maquillaje se puede lograr. Eso sí que tienen que tener mucho cuidado para no manchar su blusa. Aquí por ejemplo, no manche nada. Vamos a empezar con quien dice, crear sombras e iluminaciones como lo hacemos en el rostro. Los productos pueden variar, pero voy a estar utilizando este que es el NYX Wonder. No solo con este producto se puede. Puede ser un corrector que sea más claro y un corrector más oscuro. Este es en el tono Light Medium. Y voy a empezar, como quien dice, a definir lo que es mi gusto. Y voy a empezar creando una sombra. Esto ustedes lo pueden ir viendo. Yo no me estoy viendo mucho en el espejo, más bien me estoy fijando un poquito en la cámara. Pero es más fácil si se están viendo. Háganlo frente a un espejo en donde ustedes puedan estarse viendo. A mí me quedó un poquito chueco, pero no importa. Voy a tomar lo que va a ser la esponja humada y voy a empezar a difuminar. Esto debe ser solamente una pequeña guía y debemos aplicar poquito producto. También se puede hacer únicamente con polvos. Yo solamente en este video se los estoy mostrando para una ocasión más formal. Donde quiero que me dure muchísimo. Voy a tomar mi paleta de contornos, pero esto se puede lograr también con cualquier polvo más oscuro que tengan. Y también un polvo de tono de nuestra piel. Va a ser importante tenerlo por ahí. Voy a estar tomando esta brocha y voy a estar tomando el color más cenizo. Muy poquita cantidad. Vamos a ir aplicando de poquito en poquito. Recuerden que el maquillaje es construible y es mejor ir de menos a más. Aplicar mucho y que se nos arruine. Y de verdad que es difícil quitar una mancha oscura. Hay diferentes maneras de hacerlo. Hay muchos tutoriales, pero simplemente yo... Recuerden que lo que yo hago no es la ley. Simple y sencillamente es lo que me funciona y como yo lo practico. Yo no soy una experta y con la única persona que practico es conmigo. Voy a tensar un poquito lo que es mi cuello y voy a empezar a crear profundidades. En estas zonas. Con el mismo tono cenizo. Tengo lo que hice ahora sí la sombra. Voy a tomar el polvo del tono de mi piel con una brocha gruesa y voy a empezar a aplicar en todo. Nada más para sellar el resto. Aprovecho este paso para difuminar un poquito las líneas que hemos trazado. Que no se vea muy llovio. Y ahora lo que voy a hacer es dar calidez. Voy a estar utilizando... Bueno, voy a estar utilizando este para que vean que también lo uso. Con el mismo pincel voy a tomar. Y voy a empezar muy sutilmente a dar calidez. Nada más es ir siguiendo nuestra forma natural. Y difuminar muy muy bien para que no se vean los cortes de las líneas. Siempre que aplico yo algo así, me gusta pasar, recuerden la brocha grande, para que las líneas no sean muy obvias. Ahí ya se ve diferente. Nosotros podemos ir construyendo esto si lo queremos más marcado. Podemos ir retocando. Esto ya es cuestión de gustos, ¿no? A lo mejor a ti te gusta un poquito más pronunciado, más natural. Nosotros lo vamos manejando. Por aplicar maquillaje y los productos en crema va a ser algo que va a durar muchísimo. Yo en el cuerpo me gusta aplicar iluminadores que sean bronceaditos para darle ese toque como de glow. Pero que no se vea blanquesco, sino que se vea como una piel muy bronceada y muy brillante. Voy a estar utilizando este bronzer que es de Milani. Es un bronzer muy bonito. Tiene un brillo bien, bien bonito y bien padre. Lo voy a estar tomando con la misma brochita de fibra óptica. Voy a aplicarlo básicamente casi en todos lados. Porque da un brillito bien bonito en esa zona. Esto más que nada deja un efecto bronceadito. Y voy a destacar algunas áreas con este iluminador que se tiene terminado blanquezco. Recuerden que lo claro da volumen. Entonces quedamos un poco de volumen aquí. Recuerden difuminar. Espero que este tip les guste. Esta técnica es muy utilizada. Sobre todo como les digo cuando hay eventos importantes. Cuando queremos vernos visualmente más voluptuosas sin necesidad de alguna operación. Recuerden que con maquillaje también se puede lograr. Recuerden dejarme en sus comentarios que me encanta leerlos. Darle like a este video. Suscribirse a este canal para que la familia vaya creciendo. En la cajita de información les dejo todos los links hacia mis redes sociales. También les voy a dejar el link hacia mi canal de música y los videos más recientes. Y por favor les pido que me ayuden a compartir estos videos en sus redes sociales. Tanto los de música como los de maquillaje. Les agradezco mucho por estar conmigo en un video más. Y les mando besos, bendiciones como en cada video. Y nos vemos muy muy pronto. Válgame la redundancia. En otro video.